Ojo mi ajuna ajuna, congresa y palesua, suua Ahi se congres, geranti y dejote Ahi se congres, pasutako y geranti jote Dini bonuar, la silsacori, hazla por baboso al cari Kongres ahi se, brugotil lohi garanti Kongres ahi se, pasutako y lohi garanti Khatji khuwa jone, asilji ni bishari Dini khabod khusti, toka pabomo juri Kongres ahi se, ukhore lohi garanti Kongres ahi se, pasutako y 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 lohi garanti Rakhimami, bhaqa hongoskriti ahi, ohomi reman Nama luka ahi, kori maji jiva, tiil rohano da biru dhi ahi Oh, ohomi ya, khuna khuna, khuna Kongres ahi palesua, suua, suua Ahi se, pasutako y lohi garanti Oh, ohomi ya, khuna khuna Kongres ahi palesua, suua Ahi se, pasutako y lohi garanti Dejote Ahi se, pasutako y lohi garanti Kongres ahi se, pasutako y lohi garanti Kongres ahi se, pasutako y lohi garanti Kongres ahi se, pasutako y lohi garanti